Hola amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Marisol Pura vida, el día de hoy les tengo un video platicándoles algo, o sea es un story time pero es para reflexionar Y voy a estar masticando chicle Trident de canela, son mis favoritos porque amo la canela Bueno, ya saben que en los comentarios me pueden decir si quieren que les mande saluditos al final del video Que video les gustaría que haga Muchas gracias por sus likes No olviden dejarlo si les gustó el video Muchas gracias por sus lindos comentarios De este lado hay un botón que dice gracias, que es por si gustas apoyarme con una donación Y a los nuevos que se están suscribiendo, bienvenidos Y muchas gracias Bueno, esto sucedió hace como 5 años Yo era amiga de mi ex, o sea, después de que cortamos, seguimos, de repente platicábamos o hablábamos por algún motivo De algo, de cierto, de algún tema, pero como amigos Entonces un día yo estaba platicando con él Y él me dijo que tenía una amiga que estaba en mi gimnasio Y que ella le dijo que yo le coqueteaba a casados Y yo, ¿qué? O sea, para empezar Yo respeto mucho eso del matrimonio Jamás me fijaría en alguien casado En segundo lugar, no me gustan los hombres casados Porque para mí es un señor O sea, ya siendo casados son un señor Y yo soy una señorita O sea, a lo que me refiero es que mi mente Ya les había dicho que es muy de niña Entonces yo no me fijaría en un señor Porque yo tengo mente como de O sea, que estoy en otra etapa Y saben, o sea, es como Un señor, ¿no? Y, o sea, yo sé que ya tengo muchos años Yo sé que de edad cronológica Ya tengo muchos años Pero de lo que he vivido De experiencias vividas Pues no Es como si no tuviera muchos años Entonces para mí Alguien casado es un señor Aunque tenga menos años que yo Es un señor No sé si me entiendan Pero no me fijaría en un señor Y Pues yo pienso que esta chica lo hizo Porque de seguro le gustaba a mi ex Y a lo mejor Pues no sé Ella pensaba que él quería volver conmigo O a lo mejor él quería volver conmigo Le comentó algo, no sé Y ella pues para meter cizaña Pues le quiso hablar mal de mí O simplemente porque Ella pues estaba juzgándome mal Y se estaba imaginando cosas que no eran Cuando él me dijo eso Yo me quedé pensando A qué chica se refería Y a qué señor Entonces yo Yo en ese tiempo Tenía muy fuerte Lo del talk Y hagan de cuenta que Yo en el gimnasio No hablaba con nadie Siempre estaba alejada De la gente Ni siquiera los volteaba a ver Siempre estaba viendo el celular Entonces como iba a haber yo Coqueteado con alguien Si no hablaba con nadie Y tampoco podía saber Quién era la chica Que él decía Porque Yo no me daba cuenta Quién estaba a mi alrededor Porque les digo Que no volteaba a ver a la gente Entonces yo no sabía Qué chica Estaba En algún momento A mi A un lado mío Bueno total Entonces yo Pues como no hablaba con nadie Fue fácil Darme cuenta De a qué se refería Porque fue una vez Que crucé palabras Con alguien Y dije Fue obvio Que fue Ese señor Al que se refería Porque es el único Con el que crucé palabras Y yo dije Qué chica sería Porque Mi ex No me quería decir Entonces Yo de que pues Ese día A esa hora Que chicas estaban ahí Yo me acuerdo Que había Puros hombres Y luego Hice O sea Hice memoria Y dije Se me hace que Cierta chica Tal chica Estaba ahí Pero yo no me sabía Su nombre O sea Yo no sabía Los nombres De mis compañeras O compañeros Entonces Yo decía Pues se me hace Que se ella Y No sé Cómo Supe su nombre No sé Si mi ex Creo que A la mera hora Me dijo La busqué En Facebook En Instagram No sé La onda es que Al final de cuentas Sí Sí descubrí Quién era la chica Que estaba Pues juzgándome O no sé Cómo llamarle eso Calumnia No sé O sea Sí supe quién era Y a lo que se refería Pero O sea El título De este tema Es Las apariencias Engañan Porque Bueno amigos En primer lugar Ese señor Yo lo conocía Desde que era Chica Chiquilla A darme cuenta Que él Estaba casado Y su esposa Era payasita Animaba Fiestas infantiles Vestida de payasita Y él Le ayudaba En el show Pero En la producción En la música En el sonido O sea De DJ Un día Necesitaban Ahí yo todavía No era animadora Infantil Fue cuando estaba Chica Que todavía No trabajaba Un día Un día Ellos Necesitaban Dos bailarinas Para el show Y contrataron A una Sobrina De ellos Creo que era Sobrina Y a mí De hecho Fui a la casa De la payasita A ensayar Ahí las canciones Que íbamos a bailar Y fuimos a un show Fuera de la ciudad Y me acuerdo Que íbamos en el carro Todo el camino Entonces Ahí fue Donde lo conocí Y pues Y o sea Pues nada que ver O sea Para mí era un señor Y yo era una niña Porque Aparte de mi edad Mi corta edad Aparte de eso Yo les digo Que siempre he tenido Mente retrasada O sea Se oye muy raro Que diga eso Pero sí O sea Cuando yo tenía 15 años En lugar de tener Mente de señorita Que es lo que piensan Las muchachas de 15 Pues tener novio Salir Yo no Yo era Yo tenía mente de niña Entonces Pues para mí Él era un señor No sé cuántos años tenía No sé cuántos años Me lleva Pero para mí Era el señor Esposo De la payasita Jamás me fijaría en él Porque como les digo Yo respeto un matrimonio No me gustan los señores Me gusta O sea De hecho pues siempre me fijo En chicos menores Que yo Aparte ni siquiera Se me hacía guapo O sea Dijeron ustedes Ay es que el señor Está bien guapo O sea No O sea Aunque fuera soltero No me fijaría en él Y pues fui a unos Pocos shows O sea No fue mucho Lo que les Lo que trabajé con ellos No sé O sea Fui como que A dos Tres No sé La verdad Ni me acuerdo de nada Pero Ya habían pasado Muchos años Y yo Lo Lo último O sea Lo que yo supe Es que se habían divorciado Y la payasita Se fue a Estados Unidos A A trabajar Creo que O sea Tenían hijos Creo Se llevó a los hijos No sé Pero Entonces yo dije Están divorciados Supe porque El señor Me dijo que Ahí yo ya Ya era animadora infantil Y me dijo que En Estados Unidos Las animadoras Las personas Que animan fiestas infantiles Ganaban mucho dinero Porque En dólares Pues no sé Entonces Me dijo Como que A su ex esposa Le estaba yendo Muy bien Y yo dije Ay que padre Me voy a ir a Estados Unidos Y yo dije Pero como voy a hacer Un show En inglés Pero O sea Allá hay gente Latina Entonces Bueno Entonces pues Para mí era como Que el señor Está divorciado ¿No? Pero Yo no sabía Que se había vuelto A casar O sea No estaba divorciado Estaba casado Por segunda vez Y Tenía Hijas Con su segunda esposa Pero Pero yo no sabía Porque ni me interesaba Su vida O sea A mí no me interesa La vida De Pues de Pues de Alguien Que O sea Saben Ni era mi amigo Ni nada Total A lo que se refirió Esa muchacha Fue que Un día Hagan de cuenta Nadie O sea Han leído la frase Que dice Sea amable Con todos Porque nunca sabes Porque todos estamos Luchando Y tratando de librar Batallas Que tú no conoces Tú ves a la gente Platicando Tú ves a la gente Muy sonriente Pero tú no sabes Lo que traen dentro De hecho Hay fotos De Personas Con que Que han tenido Depresión Y creo que Se han Suicidado Y en las fotos Salen muy sonrientes O como La chica esta Que fue Mis Estados Unidos Algo así Que también Se quitó la vida Y que Nadie se lo imaginaba Porque la veían Exitosa Hermosa Y muy sonriente Entonces La depresión Es así O sea Tú piensas Que 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 Para Que alguien Que tiene depresión Lo vas a ver Con la cara Así triste Llorando Y no Muchas veces Porque yo ya lo viví Está sonriendo Entonces Era lo que O sea Lo que me pasó A mi ese día Fue que Yo me acuerdo Que Antes de ir al gym Yo estaba pensando Hace mucho Que no me río Tengo ganas De reírme Como antes Quisiera Quisiera Atacarme De risa De esas veces Que hasta te duele La panza De tanto que te ríes A carcajadas Quisiera Sentir eso Ya me cansé De estar deprimida Ya me cansé De este Pues eso Que tenía dentro de mí Que era Como si hubiera Una nube Todo el tiempo Y Pues yo quería Sentir Lo que era Un momento Alegre Tenía mucho De no reírme Amigos Porque Pues yo no tenía Amigos Entonces Pues con quien Me iba a reír Si los amigos Son los que te hacen Reír Ahora A veces te ríes Cuando ves Alguna serie De comedia Una película Pero tampoco Veía películas Actualmente Uno se ríe Con tiktok Videos que hay ahí Pero pues tampoco Había tiktok En ese tiempo Entonces Realmente No tenía Algo que me Me hiciera reír Entonces Como que Dios Me escuchó Porque Ese día En el gym Yo me acuerdo Que estaba Iba a hacer sentadillas Y no sé Que estaba haciendo Ahí estaba Batallando Toqué la barra Que los discos No sé qué Y ese señor Se acerca Como que A ayudarme En algo No sé Y me dice algo O sea Es que no me acuerdo Pero algo dijo Que a mí me dio Demasiada risa Amigos O sea Me carcajeé Hasta que me dolió La panza Tal Y como yo Lo deseaba Tal Y como yo Lo había Pensado Horas Antes A mí No me queda Duda A mí No me queda Duda De que fue Dios Fue Dios Porque Qué casualidad O sea Yo tenía Demasiado No reírme No sé Si tenía Meses Años No sé Pero demasiado Les digo Que en el gym Yo no hablaba Con nadie Qué casualidad Que cuando yo Pienso en eso Se me hace Realidad Total Pues ya Me reí Y cuando Regresé a mi casa Yo me sentía Tan agradecida Con Dios O sea Fue como que Oh Qué delicia Esa sensación De Reírte a carcajadas Y yo me sentía Agradecida De haberme reído Y esa muchacha Que estaba ahí Pues presenció todo Pero yo no me di cuenta Porque les digo Que yo no volteaba A ver a nadie Porque a mí me daba Yo tenía fobia A la gente A mí me daba miedo Que la gente Se me acercara O que me tocaran Entonces yo siempre Estaba aislada O sea Si estaba Aquí gente Haciendo ejercicio Yo me iba lejos Y si iba alguien A hacer ejercicio Yo me iba para acá Siempre me iba Al aparato Que estuviera Más solo En el gym Siempre me alejaba De la gente Obviamente Nadie sabía O sea Nadie sabía Que yo le tenía miedo A la gente Entonces Esa muchacha Lo malinterpretó Y yo creo Pensó Que yo estaba De coqueta Con un casado Y yo dije O sea Por empezar Pues no No era así Ya les expliqué Y además Yo dije Si ella supiera Lo que en realidad Estaba pasando Dentro de mí Si ella supiera La pena Que yo llevaba Por dentro Que yo Tenía mucho De no reírme Y que yo había Deseado eso Horas antes Y que Dios Me lo concedió Y que eso Que ella vio Juzgó Y pensó Que era algo malo En realidad Era Dios O sea En realidad Era un regalo Del cielo Para mí Algo que me estaba Salvando la vida Porque Es un alivio Entonces Por eso No debemos De juzgar Lo que vemos Porque Las apariencias Engañan Tú no sabes Las dificultades A veces Las personas Tienen enfermedades Y tú no sabes A veces Las personas Tienen algún problema En casa Con su pareja O con sus hijos O con sus padres Problemas de dinero Deudas O sea Cada quien Tiene sus dificultades Y la gente Pues no vas a llegar Al gimnasio Llorando O sea La gente Llega Así normal Y tú no sabes Lo que le pasa Por dentro Y o sea Ella Ella De seguro Ni se imaginaba Que yo tenía Depresión Porque obviamente Si me ves Atacada de risa Pues no vas a Imaginarte Que tengo Depresión Y aparte Ella De seguro Ni se imaginaba Que a mí Me daba miedo Que la gente Se me acercara Ella De seguro Ni se imaginaba Que yo Tenía 30 años Pero mentalmente Tenía 20 Y que Me fijaba En chavitos De 20 O sea Yo tenía 30 Y me fijaba En chavos De 20 Y no En señores Mayores Que yo Ella De seguro Ni se imaginaba Que yo Respeto Mucho El matrimonio Que yo Era cristiana Y que O sea Jamás Me fijaría En un casado Ella de seguro Ni se imaginaba Que O sea Como ya les dije El señor Ni se me hace O sea Tipo No es mi tipo Aunque fuera Soltero Entonces Ella de seguro Ni se imaginaba Que 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 para mi Él No era Atractivo O sea No O sea No estoy No lo vaya a ver Este video El señor Y se ofenda O sea No estoy diciendo Que fuera feo Simplemente No era mi tipo O sea Por ejemplo Era güero Y a mi me gustaban Los morenos Así Entonces Bueno amigos Esto nos queda De elección A todos Y Para mi Eso fue Todo lo contrario A lo que Ella imagino O sea En lugar de que Haya sido Un momento De malicia Así De que Pues En realidad Era un momento Sagrado O sea Era algo Algo que Dios Provocó O sea Yo estoy segura Que fue Dios Obviamente Yo soy una persona Noble Y cero Cero Problemática Los Tauros No nos gustan Los problemas Los conflictos Obviamente Yo no le dije nada Yo seguí Topándome Con ella En el gimnasio Pero pues Yo no O sea Yo ni siquiera La volteaba A ver Ni nada De hecho Creo que Después de ese día Como que Si la quería Yo Voltear A ver Me dio La volteaba A ver Como para Cruzar Como cuando Cruzas miradas Con alguien Y le sonríes Yo quería Hacer eso O sea En lugar De Enojarme Yo quería Mostrarle Que yo era Una persona Amable Pero Ella Pues no sé Como que A lo mejor Yo le caía Mal Porque a lo mejor A ella Le gustaba A mi ex No sé Y luego Aparte Yo a mi ex O sea Cero 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 Que sintiera Algo por él Cero Que me gustara Cero Que me importara O sea Al contrario Si ella quería Con mi ex No debía De preocuparse Por mi O ponerse Celosa De mi Porque yo No O sea Para mi Era como Que te lo regalo No lo quiero O sea Yo no era La chica De la que Se tenía Que preocupar Eran otras Muchas veces Uno se pone Esa es otra cosa Que también Siempre Nos ponemos Celosas De alguien Y en realidad La del peligro Es a otra mujer No la que estamos Celando La que menos Te imaginas Yo creo Bueno amigos Pues hasta aquí Voy a mandar Saluditos Saluditos Para un guapito Que se llama Daniel Ríos Daniel 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 Saluditos Para una preciosa Que se llama Giselle Lescano Giselle 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 Relájate 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 Giselle Giselle Te quiero mucho Giselle Saluditos También Para Isabel Díaz Isabel 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 Un besito Isabel Bueno Los veo Muy prontito En un próximo video Pura vida Giselle Giselle A